Sí, hola Sergio. Sí, venimos de un fin de semana también de local, ahora nos toca de vuelta. Un fin de semana cargado de actividades, porque el sábado recibimos a la gente de Alcaraz, que viene a participar también con las categorías infantiles, con sub 7 y sub 9. Y bueno, a partir de las 14 horas empieza la categoría competitiva con la sub 13 primero, después juega la sub 11 y tipo 4 y cuarto de la tarde la sub 15. Con las categorías competitivas vamos bien, vamos ahí en los primeros lugares. Así que bueno, ya esta es la fecha, la última de local, después nos queda la fecha siguiente, quedamos libres. Y esa es la última fecha, así que ya ese fin de semana del 28 de mayo ya arrancarían los cruces. Así que bueno, estamos en la expectativa, a ver de cómo clasificar. Así que bueno, muy contento con el acompañamiento de la familia que viene siempre. Vienen los chiquitos de sub 5 también a jugar, así que lleno de chicos la cancha el sábado. Y lleno de familia la tribuna, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Los días se prestan también, así que la familia acompaña y muy contento por eso. Y para eso está la cantina que ustedes preparan siempre, con torta frita y toda la atención. Sí, sí, tenemos la cantina, torta frita y bueno, bebida y golosina para los chicos. Así que, y gracias a la gente que acompaña, a los padres, a los familiares también. Con ese dinero se financian algunas actividades. Algunas actividades, exactamente. Sí, sí, todo para ayudar al club y a los chicos. Y este domingo tenemos algo especial. Sí, este domingo vamos a hacer un evento que es el bingo. Bueno, primer bingo que hacemos como subcomisión infantil a partir de las 15 horas, acá en el Zoom del club. Bueno, la idea es hacer varios sorteos, un bingo especial también. Hacemos sorteos extra con los cartones no ganadores. Así que estamos ahí juntando un montón de premios que estamos teniendo. Así que, bueno, va a haber cantina, va a haber torta frita, va a haber tortas, va a haber torta rusa, va a haber patafrola, va a haber pebete, va a haber pancho, va a haber girasol de bebida. De todo lo que sea una cantina para que acompañe a la tarde de ese día. Juega cerrito de local también en las categorías mayores. Así que, bueno, y va a haber bola y también a la mañana. Así que va a estar concurrido el club, mejor así, ¿no? Con todas las disciplinas. Así que, bueno, invitamos a todas las familias que se den la vuelta para participar, tener suerte, colaborar. Como decía Víctor recién, los gastos son varios. Ahora viene cuando el momento de las cruces vamos a tener que salir con varias trafic porque todas las categorías, ojalá que coincidan, pero es muy raro que coincidan. Así que tenemos los costos de arbitraje también, que van a aumentar seguramente. Así que, bueno, todo esto también es para juntar plautas. Ya con algunos ingresos hemos comprado pelotas nuevas, pelotas. También estamos por la construcción de unos arcos para los más chiquitos. O sea, la idea es invertir porque, bueno, el dinero hoy alcanza para hoy, ya dentro de poco ya se devalúa. Así que hay que invertir el material y la pelota es lo principal. Así que, bueno, la idea es esa. Víctor, ¿se venden anticipados los cartones o se compren esa noche aquí? ¿Hay alguno anticipado, sí? ¿O Cristian? Exactamente. Y después se pueden comprar el mismo domingo. ¿A qué le están arrancando? La idea es empezar a las 15 horas, hasta que la gente llegue, se ubique. Hay unos minutos y, bueno, arrancamos con el primer sorteo. Los cartones van a salir 50 pesos cada jugada y el super bingo va a salir 100. ¿Es el anticipado? Es el anticipado. O sea, se puede comprar acá si el estipado. Exactamente. El sábado también vamos a tener acá en la cantina, vamos a tener cartones para vender, para la familia que quiera, le podemos vender ahí anticipado para el bingo especial, obviamente. Y ese mismo día también se puede comprar antes o durante, eso no hay ningún problema. Y depende de cómo vamos con los tiempos, vamos a hacer el sorteo. Quizás 3, 4 jugadas y hacemos el bingo especial. Todo depende de los tiempos. Así que, bueno, esa es la idea para el domingo, a partir de las 15 horas. Bueno, que disfruten y que junten dinero para todos los gastos que tienen, viajes, pelotas, insumos, elementos de trabajo. Bueno, Sergio, muchísimas gracias y esperamos que nos acompañe toda la gente, los que puedan venir. Bueno, mucha suerte y que disfruten también. Bueno, Sergio, gracias a ustedes y, bueno, los esperamos el domingo.